Hola, soy América Moresky y estas son algunas de las noticias de arte, cultura y entretenimiento para esta semana. Se reúne la Secretaria de Cultura Federal con la Asociación Nacional de Teatros Independientes. Acordaron una agenda de trabajo que permite reanudar las actividades una vez que los semáforos sanitarios lo permitan. Y una manera muy novedosa de regresar a las actividades escénicas es la que tiene la Alcaldía Benito Juárez, quien prepara el festival Estacionarte 4x4. Sí, en la modalidad de autocinema se preparan distintas actividades de cine, danza, teatro y música. En música no te pierdas Rolas y Choros del Mastuerzo el próximo 28 de agosto a las 9 de la noche por el vicio virtual en Cabarezum. También este viernes tenemos la premier de Asalariados, el videojrip de Suícate. Y este 28 de agosto, Eli Manjarres estrena su nuevo EP Cantos y Flores, disponible en todas las plataformas digitales. Y no se te olvide, este 29 de agosto a las 7 de la noche, presenta El Ovid La Diabla, en concierto hasta tu ventana digital. Boletos disponibles en Boletópolis. Gran polémica se ha desatado por la película Curies, que se estrena el 9 de septiembre en Netflix. En redes sociales se denuncia que la publicidad hace apología a la pedofilia. Sin embargo, la película cuenta la historia de una niña cuyo padre se vuelve a Senegal para casarse con una segunda mujer. Su madre, deprimida, pasa todo el día llorando y llega hasta autolesionarse. La niña de 11 años decide que no quiere llevar la vida de su madre y se une a un grupo de niñas que bailan Twitter. La niña descubre que cuanto más sexualiza su imagen, más likes recibe en redes sociales. En realidad no tiene idea de lo que es el sexo, pero desea desesperadamente ser popular. La película, al contrario de lo que se le señala, es una crítica tanto a la sociedad religiosa como a la sociedad consumista hipersexualizada. El problema, en realidad, es la publicidad de Netflix. Pues gran polémica se ha desatado. Hemos llegado al final, pero no me quiero ir sin recordarte que este 29 de agosto a las 7 de la noche tenemos una cita con El Ovid y su concierto La Diabla hasta tu ventana digital. Puedes adquirir tus boletos en Boletópolis o bien en nuestras redes sociales. Estas han sido las noticias más importantes de arte, cultura y entretenimiento para esta semana. Yo soy América Moresky. ¡Hasta la próxima!